Se les suplica que tengan la accesibilidad de poder platicar con ellos, de dialogar y de resolver sus diferencias. Vamos tranquilos y operando con ellos. Cinco empleados de la Dirección de Protección Civil de San Cristóbal de las Casas continúan secuestrados y están siendo utilizados por manifestantes de Teopisca para que dejen libres a siete de sus compañeros que fueron detenidos durante un operativo para liberar la vía San Cristóbal a Tuxtla que mantenían bloqueada. Alerta Chiapas le dio a conocer que los manifestantes secuestraron a tres militares, a quienes sometieron en una góndola y a 11 empleados del Ayuntamiento de San Cristóbal, tres de limpia, tres compactadores de basura y cinco de protección civil, a quienes dejaron libres menos a los últimos. Esta acción fue en respuesta derivado de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana liberó a algunos de los bloqueos que mantenían. Ahí detuvieron a siete y fueron entregados a la Fiscalía General del Estado, quien les abrió una carpeta de investigación por los probables delitos de motín y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad. Los bloqueos de parte de gente de Teopisca es ante la petición de remover el Consejo Municipal que fue impuesto por el Congreso del Estado tras el asesinato del alcalde Rubén de Jesús Valdés Díaz el 8 de junio de 2022. El Congreso designó como presidente del Consejo al hermano del fallecido, Luis Alberto Valdés Díaz, quien ya había gobernado Teopisca y quien, aseguran, no dejó buenas cuentas. Ayer, poco después de los desmanes, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas sesionó como ya lo tenía previsto desde un día antes y decidió tirar la imposición del Consejo Municipal, es decir, que harán válida la restitución de integrantes del ayuntamiento que presidía el fallecido alcalde y de entre sus miembros se elegirá el presidente o presidenta. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!